No hay piscina, ¿qué hace? ¿De qué color, Nico? Nico. Pregunta 33.456.93 No, Carlos. ¿De qué color, Nico de Ramos, cerca de Rivadavia, cerca de Pinar de Rocha? Claro. ¿De qué color, decime Nico... Guido, la pregunta sí. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? A. Celeste. B. Blanco. Blanco. Me voy a confundir con otro personaje. Lo dice la pregunta. Es correcta, es correcta. Muy bien, es correcto. No, no, pero ¿por qué baila? ¿Otra vez la canción? Ahí va. Ahí está. Carido. Hoy se la baila con nosotros. Vamos. Vamos, que es el número uno. Arriba, vamos. Sí, sí. Sí, sí. Vuelva, vuelva. Sí, vuelva. Qué desahidido, eh. Qué desahidido, eh. Guido, carpa. Qué desahidido, caballo. Tráiganme una lista de la gente que formó parte de la producción de este programa hoy. Nombre y apellido de todos. Necesito.